¿Qué onda? Yo soy Eddie Proctor Musical, gracias por estar en este video. Si estás aquí, es porque te interesa ser alguien mejor respecto al audio. Si tú eres un ingeniero de sonido, si tú estudiaste esta carrera o no estudiaste y quieres aprender, o ya aprendiste y ya eres el más chingón de todos, pero aún así necesitas practicar. Y es uno de los pasos que yo siempre veo, ¿no? O sea, ya acabaste tu carrera o ni siquiera has acabado tu carrera, pero siempre tienes que seguir aprendiendo. Así seas el mejor, siempre, toda tu vida necesitas estar aprendiendo. Esa es una de las cosas que necesitas. Después vas a necesitar estar practicando todo el tiempo, practicando, practicando lo que ya aprendiste, lo que ya sabes. Y otra cosa que también veo muy importante es siempre estar experimentando cosas nuevas, a lo mejor técnicas que ya tienes o técnicas que estás aprendiendo, de lo cual ya aprendiste o de lo cual estás practicando. Ahora experimentar algo nuevo y empezar a jugar. Entonces, esto es algo bien chido porque son tres pasos que yo siento que son fundamentales para seguir creciendo como un ingeniero de sonido en este caso. Entonces, aquí hay una página que ahora te quiero presentar. A lo mejor ya has escuchado de ella, pero a lo mejor has escuchado de ella como hay a lo lejitos y ahorita te vengo a profundizar. No te vengo a vender absolutamente nada, solamente quiero que le des una oportunidad, que la cheques y que veas lo que es capaz esta aplicación de hacer por ti. Entonces, como te decía, es importante siempre aprender todo el tiempo, es importante practicar todo el tiempo y también es importante experimentar. Y en esta página vas a poder hacer prácticamente de todo. Entonces, esta página se llama Sound Gym. Aquí tengo mi fondo de pantalla ya listo porque es algo que me gusta, es algo que me ha ayudado muchísimo y es algo que te quiero compartir. En verdad, ya sea que si no es con Sound Gym, hazlo de otra manera, pero de todos modos intenta hacer esto. Sound Gym está bien chido porque nos pone todo perfecto, todo listo, de una manera divertida. A mí me encanta esta página. Entonces, haz de cuenta que te sientas a jugar con tu PlayStation, te sientas a jugar con tu Xbox, con tu Nintendo. En esta ocasión te vas a sentar a jugar con el aprendizaje, a jugar con el sonido, a jugar. Te dan un montón de juegos. En esta página, antes que nada, te puedes poner a jugar, te puedes poner a aprender, te puedes poner a convivir, que eso es algo que yo veo también fundamental a la hora de crecer, ya sea como ingeniero, como productor. Debes de convivir, debes todo el tiempo de tener una comunidad, de conocer dos, tres ingenieros, poderse pasar tips, poderle decir, oye, ¿cómo escuchas mi mezcla? Oye, ¿cómo escuchas esto que hice? Oye, ¿cómo haces esto? Entonces, aparte de que este es como un gimnasio virtual, también va a ser una comunidad en donde puedes platicar con mucha gente. Vámonos paso a paso. Quiero explicarte bien de qué se trata todos estos pasos de aquí arriba. Te voy a dejar los links aquí abajito de la descripción por si te interesa. Y aquí, si nos vamos a la primera opción, que es el gimnasio, aquí vienen varios juegos en donde vas a ir mejorando. Y aquí vienen los juegos, empiezan los desafíos, empieza lo divertido y la práctica, ¿no? Empezar a practicar para ser alguien mejor. El EQ Mirror es un juego en el que te ponen un sonido ecualizado y tú tienes que representar esa ecualización. Tienes que mover todos los parámetros para crear ese sonido. Eso está chido porque es bien fácil. Le pones aquí donde viene Enter Game y aparte todo el tiempo te va poniendo, te va como calificando y tú puedes entrar y puedes avanzar de niveles y todo el tiempo vas dándole. Entonces, aquí adentro le ponemos donde viene Play Game. Bien, vamos a empezar. Aquí tienes muchos métodos para empezar a entrenar esos sonidos. Tienes para hacerlo con canciones, con Pink Noise, con batería. De repente, quieres ser bueno ecualizando percusiones o reconociendo aquí baterías de alta calidad. Alguna que otra canción. Mira, aquí te viene si tú estás tratando de mezclar industrial, tecno o indie progresivo, rock alternativo. Esto es lo chido que te viene como también por género. O sea, a lo mejor tú eres una persona que está ahorita batallando un poquito con las frecuencias, con la ecualización de música electrónica. Pues le das aquí y vas a estar practicando con música electrónica. Ahorita vámonos directo aquí donde viene Songs. Es más, vámonos aquí donde viene Drums. Le ponemos donde dice Play Game y acá te va a decir que tienes que terminar el Stage 5 para pasar al siguiente nivel. Entonces le ponemos click ahí y aquí se supone, ahí está, una batería. Esta es la pregunta y esta es la batería que tenemos que ecualizar. Entonces ahí te ponen el ecualizador para que tú le empieces a mover y así tiene que sonar, ¿no? Entonces tú puedes ver que para empezar está filtrada las frecuencias graves. Entonces ya te le empiezas a jalar un poquito más para acá y puedes estar comparando todo el tiempo, mira. A lo mejor un poquito más para acá. Yo me animaría a ponerlo por ahí de 4.42 y le ponemos ahí donde dice Confirmar. Ahí te dice que estuvimos más o menos cerca de toda esta onda. Ahí vamos, ahí vamos más o menos. Te dice que tuviste 78% de probabilidad de que le dieras exactamente al punto. Le ponemos Continuar. Esta es la otra pregunta. Así tiene que sonar tu sonido. Y esto es lo que nos dieron ellos, ¿no? Entonces vamos a aplicarle un filtro para acá abajo. Yo no sé si le podemos poner aquí otra banda. Creo que no se le puede poner otra banda. Yo la pondría por ahí de 5 kHz. Le ponemos Confirmar. Estuvimos muy cerca. Ahora sí estuvimos muy cerca, vientos. Entonces se vuelve esto divertido. Aquí le filtramos. Obviamente empezamos por algo fácil. Un poquito más para acá. Por ahí, 191. No vamos a dejarle. Ahí estuvimos 92%. Entonces vamos bien. Checa cómo está divertida esta onda, ¿no? Así tienes que completar los 5 pasos para pasar al siguiente nivel y otros así te vas a ir de nivel en nivel. Entonces está divertido. Ahorita ya me divertí un ratito, ¿no? Pero ahora dices, ok, ya practicó un poquito la ecualización. Ahora vamos a practicar un poquito la compresión. Muchos de repente batallamos. Ya sabes para qué te sirve un compresor. Ya sabes ahora para qué te sirve cada perillita, ¿no? Pero ahora, ¿cómo la vas a reconocer la compresión? Ahí está lo bueno y ahí es donde muchos fallan. Entonces aquí viene uno que dice Compressionist. Entonces este está fácil porque tú tienes que empezar a moverle el Makeup Gain para tratar de hacerle match a los parámetros. Vamos a ponerle aquí donde viene Enter Game y también adentro de aquí vamos a tener varias opciones. Aquí lo puedes hacer por medio de este que dice Dr. Comp. A ver, vamos a ver qué es. Le ponemos aquí donde viene Play y vamos a escuchar un poquito. Ahí está una batería, ¿no? Entonces para el primer nivel no te deja mover muchos parámetros. Solamente te va a dejar mover el Makeup Gain y de repente pues un ataque, ¿no? Si tú sientes que entra rápido. Nos lo empiezan poniendo facilito. Vamos a escuchar otra vez nuestro sonido comprimido. Entonces vamos a darle aquí el Makeup. Yo creo que aquí tenemos que distinguir si queremos que el ataque sea en 100 milisegundos o en 0. Yo le voy más a 0 por cómo está sonando aquí. Y ahora nada más hay que moverle un poquito al Makeup Gain. Yo lo pondría por ahí. Vamos a ponerle confirmar. Ahí estamos. Creo que sí estuvimos dentro de los parámetros. Vientos. Entonces pasamos al que sigue. Esta es una batería ya comprimida. Vamos a darle para arriba. Ahí está. Vamos a confirmarle. Ahí estamos. Ya le vamos atinando a todo chido, ¿no? Entonces aquí ahora tenemos esta batería ya comprimida. Y aquí ya te dan también el parámetro de que le muevas al ataque. A ver cómo estamos por ahí. Aquí tenemos un ataque rápido. Se escucha luego. Y checa por qué se escucha. Si lo pones a 75 milisegundos, todavía se escucha bien el bombo y todo. Y cuando lo pones a 0 de ataque, ya se escucha más borroso. Un poquito más como se escucha aquí en nuestra señal que queremos imitar. Nada más que aquí tenemos más volumen. Ahí estaríamos. Vamos a ponerle confirmar. Y ahí estamos. Entonces de esta manera tú vas a ir reconociendo un poquito más acerca de la compresión. Después tenemos otro que dice Stereo Head. Vas a reconocer más acerca del espacio y del tiempo. Aquí te dice que dos fuentes van a estar paneadas a lados opuestos. Y ahora vamos a ver qué tan ancha, qué tan amplia, qué tan extendida va a estar esta imagen. Vamos a ponerle Enter Game. Vamos a ver de qué se trata este. Y mira. Entonces ahí estamos, ¿no? Es cuestión como de que le vayas escuchando. Yo esta la siento más junta. Ahí está. Estamos de hecho muy juntos ahí. Es cuestión como de que vayas escuchando este Stereo Head. Es importante eso. Balance Memory. Este es uno de mis favoritos, ¿no? Te ponen como un multitrack y tú tienes que tratar de hacerle match con lo que ellos te dan, ¿no? O sea, este es de los que más me la tienen. Entonces mira. Ahí nos están poniendo una batería nada más. El kick está leve. Los hi-hats ahí están más o menos. La tarola está más arriba. El snare. Los stomps están por acá, entonces. Yo lo escuché más o menos como por acá. A ver. Aquí hay algo que dice Live Rings, como por si te equivocas. Vamos a ponerle confirmar balance. Ay, nos faltó un poquito más. Vamos a ver. Tenía un poco más de Stereo todavía. Sí, sonaba más manchada la snare todavía más para arriba. Ahora vamos a jugar un poco de EQ Nights. A ver qué tal está. Le ponemos aquí donde viene Play Game. A ver de qué se trata este. Aquí te van a poner algo para que escuches. Y tú tienes que ver más o menos cuál es a la que se parece esto. Por ejemplo, aquí la pones sin ecualización. Aquí la pones con esta. Y tú tienes que seleccionar cuál crees que se parece más. O sea, aquí tenemos dos frecuencias que se parecen. Se le hizo un boost. Entonces, tenemos que ver a cuál se parece más. Yo creo que estamos sobre esta. Ahí está. Le atinamos, ¿no? Le dimos bien. Así suena sin ecualización. Así suena con esta opción. Esta no. Esta tiene mucho agudo. Y aquí se supone que se le está bajando. Es esta de aquí de la derecha. Y así vas a empezar a reconocer. Yo creo que es por aquí esta. Entonces, de esta manera vas a ir reconociendo. Y checa, ¿eh? O sea, cada que entras a un juego tienes muchas opciones para jugar. Aquí con percusiones, con sintes. Te digo, si tú eres una persona que está fallando un poquito en las baterías. Te metes a practicar y a jugar con puras baterías. Aquí tienes otro de Peak Master. Checa, son un buen de juegos, la verdad. Yo creo que no nos va a alcanzar este video para explicarte uno por uno. Pero quiero que veas más o menos de qué te trata. Con ecualización y sin ecualización. Y tienes que encontrar la frecuencia. Estamos por aquí. Este juego, de hecho, está gratis. Yo le veo un boost aquí. Por esta zona, así, en los graves. Este juego, de hecho, está completamente gratis. Y tú adquieres la versión de Sound Gym gratis. Yo me acuerdo que tenías ahí una opción para practicar al día algo pequeño. Pues, de esta manera vas a poder practicar ahora con este que se llama Doctor Compressor. Si aquí arribita ya jugamos con nuestras dinámicas con Compressionist. Aquí tenemos este que se llama Doctor Compressor. Que va a traer dos sonidos. Uno de ellos está más comprimido que otro. Y tú tienes que reconocer cuál es ese. Y aquí ya nos vamos clavando un poquito más. Aquí también, por si quieres ser un Filter Expert, saber exactamente los filtros. Un KitKat. Checa Pan Girl. Tienes Base Detective. Es importantísimo esto. Y es algo que yo le veo como una buena inversión. Si ya no estudias, métete a estudiar esto. Si nunca has estudiado, métete a estudiar esto. Pero no solo te metas, no solo pagues tu membresía y ya la dejes ahí. Métete diario unos 15, unos 20 minutos, unos 30 minutos. Va a mejorar la manera en la que escuchas de una manera muy, muy, muy cañona. Bueno, esto se trata aquí de los juegos. Imagínate, nada más tenemos ahorita esta parte que te va a dar para mucho más. O sea, no te la vas a acabar, ¿no? Ahora aquí vienen, lo chido es que te van diciendo todo el tiempo los premios que tiene y todo, ¿no? Todos los puntos que vas haciendo. Y aquí está chido porque hay competencias. Y hay cosas que ahorita vamos a llegar ahí a las competencias. Vámonos a la segunda pestaña que es la comunidad. En donde aquí puedes compartir cosas. Es donde te digo que es importante que tengas amigos, que puedas compartir y que puedas decirle. Oye, ¿cómo puedo hacer esto? Oye, ¿cómo hiciste esto? Y aquí comparten los logros. Soundgym automáticamente comparte todos los logros que vas haciendo. Si eres una persona que está activa, que está atinándole a todas las respuestas que son. Mira, aquí comparten un poquito de este ingeniero. Ponen su setup y todo. Y está bien chido. Aquí hay muchas dudas y todo. Te está diciendo todo exactamente. Y está chido porque es como una red social. Es como un Facebook para ingenieros, nada más. Entonces, está padre porque ahí se sabe qué tan fregón eres y qué tanto te falta. Pero esto no es como competencia. Yo no he visto a alguien aquí como humillando a otra persona. Yo lo veo así como de, oh, qué chido. Vas avanzando. Te doy la mano. Te ayudo. ¿Cómo te puedo ayudar? Porque toda la gente aquí quiere ayudar. Aparte, puedes seguir a personas. O sea, si tú ves que alguien, por ejemplo, aquí este es como un campeón. Andri Guevaru, no sé quién sea, pero aquí tiene un reconocimiento de que es muy bueno en entrenamiento auditivo. Entonces, lo puedes seguir. Puedes hablar con él. Puedes aquí como compartir cosas con esas personas. A mí me gusta mucho eso. Aquí viene stats, que son como todo lo que tú llevas. ¿Qué tan bueno ha sido? ¿Cuánto tiempo has entrenado? Insights. Ahí por si tienes algún trofeo o algo. Ahí vas más o menos. Y aquí cómo vas con el aprendizaje. Porque ahora nos vamos a la siguiente pestaña. Se llama Learn. Y en esta pestaña vas a aprender. O sea, ya no vas a necesitar pagar una escuela. Ya no vas a necesitar pagarle a un maestro. Ya todo lo vas a tener aquí. ¿De qué manera lo vas a tener? Aquí te van a enseñar cómo mezclar. O sea, te dan teoría básica de la mezcla. Te explican qué son las consolas. O sea, checa todo el temario. Vas a ver aquí introducción a la mezcla, ecualizadores. Todo desde filtros, frecuencias. Que es un envolvente en el sonido. Te explican el ADS-R. O sea, te dicen todo, todo, todo. Por si llegas a tener una duda. Y son videos chiquitos. O sea, está chido. Te dan todos los procesadores dinámicos. Dominar el tiempo. Ya sabes, el delay. Cómo meter el delay en las voces. Mira, la fase, el flanger, el chorus. Todo eso, ¿no? Después te dan un tema en específico de la reverberación. O sea, te están dando una escuela. Te están dando un temario. Y al final viene puros. Bueno, no es al final. Todavía falta más. Pero aquí viene una sección de puro mixing tips. Te dice que no escuches lo que estás mezclando. Y te dice por qué un micrófono de 85 dólares le va a dar la vuelta a uno de 4 mil dólares. Y así cosas que dices. Güey, en verdad yo no me sabía esto. Aquí lo vas a aprender. También aquí te dice qué onda con los que mezclan. Mira, aquí tenemos cosas de Chris Lowe, Algie, de Manny Marroquín, de Andrew Schepps. Ahí tenemos varios ingenieros. Andy Wallace. Después tenemos un poquito de lo básico de la masterización. Y esto es algo importante. O sea, si tú eres un ingeniero de mezcla. Eres un ingeniero de mastering. Te recomiendo que te metas a practicar lo que ya sabes. Y si tú quieres convertirte en un ingeniero de mezcla. O en un ingeniero de mastering. Te recomiendo que ya de ya no pierdas el tiempo. Y te vayas primero a aprender todo esto. Porque el reverb en masterización, el stereo processing y todo lo que tienes que saber acerca de mastering. Lo básico lo tienes que tener aquí en el tema número 8. Y lo vas a practicar dentro del gimnasio. Es para ponerte bien mamey, pero de los oídos. Después aquí te dice, te platican un poquito más acerca de todos estos temas con maestros como Bob Katz. Y ahí te van, hay varios, ¿no? Yo ad nevo y hay varias personas por aquí. Entonces, está chido porque aparte de todo esto, puedes ir comentando y con tus compañeros y con expertos. Y poner, oye, me gustó esto. ¿Qué piensan de esta opción? Y bla, bla, bla. Y ya, ¿no? Después aquí en la parte de la derecha, esto no es todo. Aquí es en donde empiezan ya los concursos. Dentro de estos concursos puedes ganar cosas. Aquí te dice que este mes lo que va a estar ser rifando para el ganador. Va a ser una playera oficial de Sound Gym. Y aquí te dice que tienes 14 días. Aquí vemos que el mero mero es Oscar Frontana. El segundo lugar es Nate Gave. Y el tercer lugar, bueno, así se vean ya por lugares. Si tú eres una de las personas que más está entrenando su oído y está dándole con todo aquí a las competencias y está en los primeros lugares, puedes ganarte una playera. O sea, te están regalando cosas y eso se pone más chido aquí dentro de esta comunidad, ¿no? Se pone más chido la onda. Aquí vienen varias cosas que puedes empezar a practicar. Puedes aplicar como un match uno a uno. Puedes como cantarle un tiro, decirle, ¿sabes qué? Vamos a darnos a la madre, pero con ejercicios del sonido. También hay olimpiadas, también hay carreras en donde puedes... Esto para beatmakers está bien chido, ¿no? Te cuentan el tiempo y tienes que recrear el beat que estás escuchando. Y aquí también viene playground para que también estés compitiendo con las frecuencias, con las ecualizaciones y con todo lo que tiene que ver con el sonido. Aquí te dice también que los líderes... Qué chulada ver la bandera de México aquí, ¿eh? Te viene que los líderes ahorita... No sé si es porque yo le puse de México aquí, pero hay mucha gente activa de México. A ver si conozco a alguien por ahí. Creo que no. Si tú estás aquí en esta página, déjame aquí en los comentarios, por favor. Esto es respecto aquí, contest, para estar jugando o estar compitiendo para el campeonato, ¿no? Después aquí lo más chido de esto es que puedes tener un certificado, ¿no? O sea, imagínate un certificado de que eres la reata prácticamente. Estaría bien chido. Y aquí te hacen un examen ellos para que vean si en verdad eres bueno y te lo pueden dar. También tienes que ser un medallista golden diamante. O sea, tienes que estar compitiendo y demostrar que la neta sí rifas. Y que tienes medallas. Y también haber ganado 25 mil puntos de aprendizaje. O sea, te tienes que meter aquí a Learn y todo el tiempo estar practicando, practicando. O sea, te están premiando por aprender. Y aparte te estás divirtiendo de paso. Creo que esta es una aplicación que te recomiendo muchísimo. O sea, aquí puedes... Hay espacios donde puedes platicar acerca de mezcla y mastering. Y esto es algo que me gustó. Platican así como cuál es el mejor DOE, ya sabes, para masterizar. Alguien o qué plugins ocupan. Y ahí si tienes dudas respecto a mastering, respecto a mezcla. Aquí mismo los puedes checar con los expertos y también con sus compañeros. Mira, hay 17 mil miembros, ¿no? Entonces alguien puede tener la misma duda que tú. También aquí hay algo que se llama Sound Gym Café. Y aquí también hablas un poquito con todos ellos. Ya puedes compartir hasta chistes y todo lo que quieras. Pero es más respecto a mezcla, ¿no? Por ejemplo, aquí este está compartiendo los videos y está aplicando de todo, ¿no? Es como te tomas un café con tus compañeros. Esa es una chulada. Aquí voy a empezar a compartir. Yo creo que uno que otro plugin gratis o de repente uno que otro tip. O ahí voy a empezar a preguntar cosas porque nunca se deja de aprender. Si tú crees que ya te lo sabes todo, déjame decirte que estás equivocado. Siempre tenemos algo que no sabemos. Y para eso hay que seguir practicando. Y aquí en Sound Gym Official es nuestra página principal, ¿no? Es como las noticias y todo lo que nos están saliendo. Lo que te decía hace ratito que ellos comparten, los de Sound Gym. Entonces, yo creo que vale mucho la pena. Yo creo que si eres una persona que estudió o que no ha estudiado, debes de estar en esta página. Debes de estar en esta comunidad. Yo lo veo más como una comunidad. Y, hermano, en verdad, no dejar de practicar. Si ya sientes que lo sabes todo, no dejes de practicar. Si todavía no sientes que lo sabes todo, ponte a aprender algo nuevo cada día. Y ponte a practicarlo. Y también ponte a experimentarlo. Todo eso lo vas a poder aquí hacer con Sound Gym por si te interesa. Si tú eres una persona que todavía no tiene cuenta con ellos. Que todavía no sabe, todavía sin entrarle al 100% y pagar por esto. Te recomiendo que inicie sesión. Te va a salir de esta manera si tú no eres todavía un usuario pro. Y pro, digo, tienes, pro es como los que pagan, ¿no? Y aquí con este usuario te va a dejar jugar. Te va a dejar entrenar. Te dice que tienes los mismos juegos en cada entrenamiento. Entonces, ahí poco a poco vas avanzando con lo que te den, con el entrenamiento que te den al día. Pero si tú quieres meterte a EQ Mirror, no vas a poder. Si tú quieres meterte a más funciones, que la neta es lo chido de todo esto del gimnasio, no vas a poder. Solamente te va a dejar hacer tu daily training. Aquí, mira, te va a dejar moverle a los Dynamics y comparar. Te va a dejar, creo, ah, pues eso es el entrenamiento que solamente te da. El DB King te da el Peak Master que te decía hace ratito y te va a dar el Punk Girl. No te va a dejar moverle a estos dos. Solamente vas a estar entrenando y una cierta cantidad de juegos por día, un entrenamiento al día y te tienes que esperar al otro día. Pero de todos modos puedes ir a checarle de esa manera para que vayas adentrándote y vayas viendo lo que te funciona, si te va a latir o no. Aquí, si tú le pones donde dice Unlock Pro, ya vienen los precios. Y aquí es donde no quiero que te espantes. Vamos a hacer cuentas primero un poquito. Al mes pagarías 25 dólares. Estamos hablando de que son en pesos mexicanos como 500 pesos a prox. Suena mucho, pero en realidad, ¿cuánto pagarías por una escuela? O sea, aquí vas a practicar más. En la escuela te dan teoría que puedes encontrar en otros lados. No digo que no vayas a una escuela. Si vas a una escuela, súper chido, pero lo puedes complementar. O sea, son 25 dólares. Estoy hablando de aproximadamente, te repito, como 500 pesos. Entonces, estar pagando 500 pesos al mes por estar en una comunidad donde vas a practicar, donde te vas a divertir, donde vas a mejorar y donde vas a aprender. Por mí, vale la pena. Ahora, si te vas aquí al año y esto es donde hay que entenderlo un poquito más porque se pueden confundir. Al año te dice que va a costarte 9.90 al mes. Aquí ya es un precio regalado. Te estoy hablando de aproximadamente 200 pesos al mes. O sea, 200 pesos al mes está a toda madre. Lo malo de estar pagando así 200 pesos al mes es que no te van a cobrar 200 pesos al mes de México o 9.90 al mes. Sino que te van a cobrar 119 dólares de un fregadazo y te va a cumplir todo el año. Esta es, para mí, es la mejor opción. De hecho, aquí te dice que es la más popular porque es donde la mayoría de la gente va y se une. Aquí te dice todo lo que vas a tener. Vas a tener acceso a los 20 juegos, a todos los workouts, a los trainings. Y esto es para mejorar específicos skills que quieres mejorar, ¿no? A lo mejor quieres ser mejor en baterías o mejor mezclando bajos y eso. ¿Qué más? Aquí, si quieres hacer solo un pago y si tú crees que esto vale la pena mucho más de un año y lo quieres estar practicando. Porque esto de practicar no va a ser de hoy, ni de un mes, ni de un año. O sea, esto de practicar lo vas a tener que hacer toda tu vida. Toda tu vida tienes que estar practicando, tienes que estar mejorando, tienes que estar tratando de aprender algo nuevo. Si tú quieres de una vez y te alcanza para pagar los 395 de un fregadazo, vas a toda la vida no volver a pagar esto. Y tú puedes estar entrando a esta página a practicar y puedes estar entrando a hacer competencias y estar todo el tiempo aprendiendo cosas en esta aplicación. Y aparte, conviviendo con toda la gente. 395. Vamos a hacer cuentas otra vez. Te estoy hablando, ponle 400 dólares. Te estoy hablando de 8 mil pesos. O sea, 8 mil pesos para toda tu vida poder entrar a una comunidad donde vas a competir, vas a jugar, te vas a divertir y vas a aprender. O sea, lo mejor de todo esto y más de todos estos puntos que te dije, lo mejor de todo esto es entrenar a tu oído. Entonces, todo esto lo vas a hacer por este precio. A mí se me hace una ganga. Yo pagaba mucho más al mes por la educación, por la escuela de audio y esto lo pagas una vez para toda tu vida. Wey, prefiero esto. Entonces, chécale, chécale más o menos cuál va a ser el que te va a alcanzar. Te recomiendo yo, en verdad, que te vayas por el de un año completito. Entonces, ya sabes, no hay excusa para seguir aprendiendo aquí con Sound Gym. Yo le voy a seguir dando, así que voy a tener que cortar este video porque tengo que empezar a practicar todo esto. Que la neta me falla a veces una que otra cosita. Y pues hay que seguirle dando a esto. Yo soy Edith Proctor Musical. Espero que esto te haya gustado. Dime si te interesó y si no te interesó, de todos modos, pláticame aquí abajo de qué manera practicas. De qué manera entrenas tu oído porque es algo muy importante. Nos vemos en otro video. Bye, bye. Yo soy Edith Proctor Musical y te quiero invitar a que te suscribas a mi canal de YouTube en donde te voy a compartir tips, consejos y mucho contenido más completamente gratis. Si te dedicas al audio o a la producción musical, este es el canal que tienes que seguir. Sé parte de este gran equipo y dale click a ese botón que dice suscribirte. ¡Gracias!